Hola gentecillas, estoy aquí, au, mi mano Bueno, sigo grabando el mismo día Que el vídeo anterior De primero, vale Es hoy sábado, ayer viernes Me caí, me tuve una rozadura en la muñeca Dos rozaduras en la muñeca de la mano izquierda Y al dar la palmada, duele un poquito No duele, molesta Pues me he hecho doblar, au, la muñeca Vale Sigamos limpiando Voy a hacer aquí la casa Tengo la voz un poco tomada Por eso que estamos en verano Madre mía Voy a ver cuando empiece el verano Grabaré más juegos con gente Es gracioso porque El skyblock que tenía con mi compañero Demasiado, yo seguí subiendo Por el hecho de que hay En el server, en teoría hay misiones Y una de ellas es Hacer un portal al nether Encenderlo E ir al nether Pero por alguna razón No te deja encender el portal Y no puedo comprar la misión Y todas las misiones que hayan impartido de ahí Son ir al nether y hacer cosas Así que Básicamente Eso Vale Lo que sí me gustaría es que me dijeras Que juego queréis más casual A ver Es una cosa Es mi canal Y ya subir lo que tenga ganas Y punto Pero me refiero Si os gusta más Minecraft Si os gusta más Super Simulator O más Garry's Mod Pues a lo mejor intento subir Que no digo que lo vaya a hacer Pero por lo menos intentar subir algo Que os guste más Más a menudo Por ejemplo Si es Garry's Mod Ya no depende tanto de mi solo Depende de la otra gente Coño Ya lo siento por datos Tengo la garganta un poco tomada No trata de mi solo Si es por ejemplo Garry's Mod O Payday Payday nunca ha subido Intentaré revivir el grupo El canal de Unicorn Day Ay Dios mío De verdad Tengo la tos Lo siento ya por la tos Vale Pero es que tengo la garganta Super tos Voy a ir Me vais a dar un momento Vale Voy a ir por un vaso de agua Porque tengo la garganta Fatal A la huevo Vale Ya estoy de vuelta Ya he bebido un poquito De agua fresquita De la nevera Y continuamos Pues bueno Tengo la intención De subir un video Un tag de anime Hablando sobre animes Personajes Faltos de anime Esas cosas Pero Me da pereza A pesar preguntas Y pregunté por Twitter Que me dijeran preguntas Y nadie me dijo Que son todos Una mal persona Nadie me ayudó Es que de verdad Que mala gente Todo el mundo Al final Acabaré buscando Un tag por ahí Por YouTube Normal Y ya está A copiarse Vale Vale Tengo ganas De terminar Ya el curso Me falta un examen El lunes Tío Literalmente El lunes Es el último día de clase Y un maldito examen Recuperación de linux No me gusta linux No me gusta lero A todos los que Me gusta linux Desuscribiéndose A ver Prefiero windows Porque yo soy de Jugar Vale Por lo tanto Hay que ser que aceptarlo Windows es mejor En eso Lo siento mucho Y vendrá el típico Es porque he pagado a microsoft Para que haganse los juegos Para... No Windows va mejor con los juegos Eso no hay quien Lo siento mucho Windows funciona mejor Con los juegos Y con las aplicaciones Queráis o no Así es la vida Tengo que hacerme más palabras Pues... Me quería... Me querría comprar el Overwatch Si... No me fuera... A ver Me va bien De FPS Si juego Sin grabar Y con gráficos al mínimo Pero es que lo probé En la beta abierta Y... Guau Me mola Pero tengo que jugar con amigos Tiene que estar súper bien Tío Tienes que pasar pita Me gusta el tío Que lanza las bolitas Ah Me quedé sin Me voy a tener la mesa de crafteo Y eso para acá A ver ¿Dónde está el sol? Vale Se está poniendo La 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 Si, pero Bueno, se ha quedado para acá Si no es una caminata Ahora me voy a botar para allá Ahora me hago pan con los... Uy Coño Tú no has visto nada a caballo No digas nada Vale Joder, ¿no? Cómo se me gasta la comida Tengo un montón de tierra, tío Tiene que usar palo Ah Esto Hacer pan Vale Voy a hacerme un hornito Para Hacerme estas Vale Voy a poner la cama aquí Perfecto Coño Iba a hacerme palas Ay Dios De verdad Qué retraso tengo Serio Álvaro por Dios Hay cuatro palitas ricas ¡Hala! Sigamos con el nuestro También podrías jugar Hace mucho no jugaba Albañil o Falsa Tiene que jugar algo Quizás tiene una rom personalizada Se mueve Otra roncheta A ver qué tal A ver qué sale Poniendo de hacer cosas O rumbo armando Tanto pasarlo Cosas No sé Tantas opciones Y tan pocas ganas Si no juego juegos Si no juego juegos Y subo Es por pocas ganas Literalmente Esa única razón No tengo ganas Si no Yo no tengo ganas de jugar Ahora por ejemplo Estoy hablando de Minecraft ¿Por qué? Pero yo tengo ganas Es un juego A ver si subo un juego sin tener ganas de jugar Va a salir un video a loco Hola, pues buenas Pues estoy jugando Sin más Y como que no me apetece subir un video así Cuando sale un video así lo borro y punto No tiene gracia Uy, cuánto colo Vale Debería irme haciendo el cofre Sí, lo sé Ahora voy Vale No os preocupéis Pero a lo mejor lo que estoy haciendo aquí O sea, lo voy a acabar quitando Es por todo No, me hace gracia porque En el capítulo anterior dije Ha pasado un día entero Ahora han sido unos 18 minutos Me acabo de dar cuenta Dormí en la cama ¿Qué coño? Venga, tío Ya es de noche Vale Dormí en la cama Y no me acordaba, tío En serio Claro, son 18 minutos Ahora han sido menos Unos 11 minutos Vale, igual Pues a lo mejor también por aquí Pues cuando esté por el mediodía O así Si el momento va el próximo Habrá ir vaciado esta zona Y empezaremos a construir la casa O no No lo sé Realmente estoy grabando Por tener algo que subir Porque tampoco quiero Abandonar el canal No, ahorro de la cama Estoy pronto Los quiero dejar tampoco Sin vídeos Aunque últimamente Mis vídeos no me gustan a nadie Pero vale Eh... No Hay gente que sigue A mis vídeos No entiendo por qué Mi voz es una mierda Pero vale Ahora para todas las cosas No me preocupes Vale Qué jala Al nivel del agua Este era vacío Me ha dado, ¿no? No sé por qué Habrá que ahora Comienza a un chup No, no sé No sé No, no, no No, no No, no Ahí estamos Para el rato No, si tierra voy a tener ya Para todas las áreas Así Para hacerme una granja De hierro Solo de tierra Vale Vale Me acabo de aguantar Tenían que poner Slabs de tierra Tío Molaría eso No daría mucho sentido Pero yo qué sé Tío Eso es Clay Ah, no Es un huevo Aquí Clay Yo qué sé Por qué caso Uy, Clay ¿Qué pasa? Aquí tenéis un uso Para Para esto Que estoy cogiendo Ahora cojo Oye What Ah, no, vale Está ahí Digo, ha desaparecido Esto me sirve Para hacer cristal Vale 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 Estáis viendo Qué poder Tengo De colocar Súper rápido El bloque Madre mía Estáis quedando Todo loco Eh Vale Uy Perfecto Sí, ahora Quiero ir contando El vídeo ya Esto lo seguiré Haciendo un poquito Fuera de cámara Y ya El siguiente capítulo Lo grabaré De seguido también Pero No sé Es que Me apetece jugar De repente Solo por eso Uy No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.